Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a este canal. Si tú eres nueva por aquí y no me conoces, yo soy Karen Espejo Makeup y te invito a que veas todo este video y si al final resulta que te gustó o que aprendiste algo nuevo, te invito a que te suscribas aquí en el botoncito rojo y activa la campanita para que no te pierdas de todos los videos que tenemos aquí en este canal. Chicas, como se pueden dar cuenta en el título, hoy voy a estar haciéndome un tratamiento capilar para este cabello que ustedes ven que está súper seco, aparte acabé de llegar de vacaciones entonces tengo el cabello pues obviamente el mar y lo que es piscina, el sol, todo eso lo deshidrata muchísimo más pero pues sí, quiero que vean cómo está mi cabello. Esto fue, chicas, un producto que vi por Instagram y me pareció súper bueno, según como muestran ahí, ¿no? que es mejor dicho lo máximo y yo dije tengo que probarlo. Y les estoy hablando de estos productos, viene un paso uno que es este y un paso dos según veo este hay que dejarlo 30 minuticos y este hay que dejarlo 10 minutos pero para aplicárselos, chicas, ustedes deben tener el cabello completamente limpio, recién lavado, húmedo y todo entonces eso es lo que voy a hacer para empezar. Quiero que vean, por eso no les mostré con el cabello mojado, sino que quería mostrarles cómo es mi cabello normalmente y pues que ustedes mismas vieran el cambio y pues bueno, empecemos. Voy a lavar mi cabello y vamos a ver qué tal funciona. Chicas, ya lavé mi cabello. Les voy a dejar por acá un poquito de cómo fue que lo lavé. Lo que usé fue, chicas, un shampoo normal. Ahí nos explicaban que preferiblemente un shampoo que no tuviera sal, entonces traten de buscar un shampoo libre de sal. Enjuague súper bien y yo siempre tengo la costumbre de hacerme como con las uñas por el cuero cabelludo, así un poquito pues fuertecito, la verdad, porque me gusta que quede el cuero cabelludo súper limpio y yo que tengo muchísimo cabello, pues mucho más. Aparte que yo me lo lavo prácticamente cada 15 días porque mi cabello no es para nada grasoso, entonces pues me dura muchísimo. Cuando me lo voy a bañar sí trato de tomarme el tiempo, de dejarme el shampoo y que todo quede súper súper limpio. Bueno, chicas, así es como se ve mi cabello recién salido de la ducha. Quiero que ustedes vean que esto parece un lodazal, un lodazal total. Yo siempre me peino el cabello en la ducha con el acondicionador, pero pues en esta ocasión no nos dijeron nada del acondicionador en la forma de la aplicación. Quiero que vean cómo está mi cabello, chicas. Vean. Vean cómo se estira. Y vean, si yo lo estiro, se quiebra. ¿Ven? Así estaba todo mi cabello antes. Pero con mucho, mucho más... O sea, digamos, yo podía coger un mechón así y yo lo hacía así, literal, y se salía. Eso fue hace 6 meses cuando les conté en el video de cómo me quedó el cabello. Si no han visto ese video, se los voy a dejar por acá en la parte de arriba para que vayan a verlo. Pero de todos los tratamientos que le he hecho, ya se ve más fuerte. Igualmente se estira, fíjense. Eso parece un nylon. Pero sí está mucho mejor con todos los tratamientos que le he hecho. Entonces, bueno, voy a dividir el cabello en dos y voy a usar este cepillito que son de estos especiales que no jalan el cabello. Y con esto me voy a tratar de desenredar todo, todo, para ahora sí empezar la aplicación. Ahí no decía nada de acondicionador, entonces si no lo decía, pues yo no lo puse y listo. Mientras me cepillo, les voy a mostrar el video de lo que, como nos muestran que se debería hacer. Como D'Angela preparó su cabello con Vita Sané, ideal cabecín manejable y muy seco. Lo primero que debes hacer es lavar muy bien tu cabello con un shampoo libre de sales y parabenos. Retiras el exceso de humedad y comienzas a aplicar el paso 1 de nuestra terapia reconstructiva mechón por mechón en todo tu cabello. Dejas actuar 30 minutos y retiras muy bien con agua. Luego aplicas el paso 2 de la misma manera, hasta que quede inclinado en todo tu cabello. Lo vas a dejar actuar 10 minuticos y retiras con abundante agua. No olvides aplicar el termoprotector en tu cabello, cepillas y comienza a disfrutar de un cabello silencio, cabello brillante, sano y lleno de nudos. Nuestro producto es progresivo, pero desde la primera aplicación notas la diferencia en tu fibra capilar. Bien chicas, ya me peiné lo que más se pudo. Ya no, o sea, ya como que se sigue sintiendo en nudos, pero pues hasta ahí puedo. Porque si hace falta bastante el acondicionador, vean como se ve mi cabello. Entonces ahora sí empecemos la aplicación. Quiero que vean el cabello que perdí. Más que nada todos son así como monitos, o sea, los que están decolorados. Ay Dios, ¿cuándo terminaré yo esta tortura? El producto viene con un sellito de seguridad, entonces lo voy a retirar. Así que para que esto sea más fácil voy a recogerme un poquito esto con un caimán para asegurarme de que todo, todo quedó con el producto. Tiene un olor bien rico, chicas. Entonces ahí empezamos. No sé si tengo que aplicar mucho o poco, no sé. No sé si tengo que aplicar mucho, no sé si tengo que aplicar mucho. chicas ya terminé el paso 1 dice que hay que dejarlo 30 minutos entonces nos vemos en 30 minutos me juego el cabello y les muestro bien chicas ahora sí me voy a lavar el cabello vamos a ver chicas hasta ahorita en este momento no lo siento diferente para el segundo paso no nos decía que teníamos que secarnos el cabello con toalla como la primera vez sino que de inmediato nos pusiéramos el paso 2 nomás así ya se ve como mejor, ¿no? vamos ahora entonces con el paso 2 vamos a ver y ahora sí, esperar los 10 minutos que faltan y ya les muestro chicas ya pasaron los 10 minutos entonces ahora sí voy a enjuagar y se me hicieron eternos aquí en la ducha pero bueno, vamos a ver si todo esto vale la pena chicas, así es como se ve después de lavarlo sí se ve como muchísimo mejor a como me salió ahorita, ¿no? se ve como más opaco, opacado como no tan... con tanto volumen entonces voy a secarlo y ustedes me van a acompañar entonces chicas, ahí nos dice que tenemos que activarlo con calor y voy a estar usando un secador pero para proteger mi cabello voy a estar usando un termoprotector que va a ser este de la marca de Sison voy a coger un poquito para todo el cabello y ahora sí le voy a poner el secador no, 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 no chicas ya seque mi cabello y así es como se ve yo la verdad lo siento súper esponjoso es más siento que se ve súper chistoso entonces no la verdad no me gustó yo creo que lo voy a volver a probar pero esta vez sin secador creo que voy a usarla para que se seque solo al aire y bueno vamos a ver qué tal si ahí funciona según lo que yo esperaba las expectativas pues eran mucho más altas pero no la verdad a mí no me gustó de igual manera tengo que mencionarles que yo no sé usar el secador así como que súper profesional quizás también fue eso entonces pues por ahora no chicas no me gustó vean ustedes cómo se ve tiene un poquito más de brillo pero está súper esponjoso súper como deshidratado no me gustó y bueno chicas hasta aquí este vídeo espero que les haya gustado si fue así no se olviden de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan de todos los vídeos que tenemos aquí en este canal recuerda que cada miércoles hay un vídeo nuevo y no se olviden de pasar por mis redes sociales me encuentran como arroba karen espejo makeup en tiktok en instagram y en facebook así que también por allá nos estaremos viendo bye chicas quería dejarles este clip por aquí que aunque yo sé que pues quizás está en formato y se vertical y todo el tema quería mostrarles ayer fue que me hice el tratamiento con con estas cositas y ustedes se dan cuenta que el cabello me quedó súper esponjoso pero ya hoy lo tengo un poquito más aplacado de igual manera se ve esponjoso pero más aplacado no y quiero que vean cómo se ve ya las puntas cómo se ve como el brillo yo creo que la verdad sí sí tiene como un aspecto positivo de igual manera aquí nos dice que hay que usarlo cada 12 a 15 días entonces yo creo que al usarlo bastantes veces pues va quedando mucho mejor en el cabello sólo quería como agregar eso para que ustedes pues también tuvieran en consideración cómo se ve al día siguiente porque ayer si se veía bastante esponjoso hoy ya se ve mucho mejor ahorita me voy a hacer un recogido acá como para disimular un poquito y ya entonces vean chicas ya me lo recogí un poquito y ya así como peinada y todo el tema pues se ve bien quiero volverlo a probar pero esta vez dejándolo secar solito pero bueno así es como se ve miren